Hace unos días a través de redes sociales, Belinda y Cristian Odal dieron a conocer. Quedaban por finalizada su relación y por ende su compromiso. A partir de ese momento se han generado varias incógnitas entre el público. Uno de estos cuestionamientos es qué se hará ahora con el anillo de compromiso, tan costoso que le dio Odal a Belinda. Tras toda la controversia generada, el programa de TV Azteca Venga la Alegría pudo contactar a la joyería donde Odal adquirió este costosísimo anillo. Ricardo Cazares cuestionó al representante de la empresa sobre si era posible un reembolso en caso de que Cristian Odal quisiera regresar ese anillo, de una forma bastante retórica. Ricardo Cazares lo cuestionó y él simplemente respondió. En el peor escenario, nosotros siempre trabajamos con clientes y sí aceptamos devoluciones, pero no creo que eso sea un problema, esperemos que eso nunca pase. El encargado de la empresa mencionó que si Cristian Odal desea regresar el anillo, en dado caso él deberá de ir personalmente, porque se debe de hacer una valoración y validación del anillo para que así le puedan hacer el reembolso completo. Afortunadamente esta persona también agregó que este tipo de anillos no se devalúan, así que Cristian sí podría recuperar todo su dinero. Sin embargo, debemos de mencionar que algunas empresas, en sus apartados legales, específicamente en devoluciones, señalan que los anillos de compromiso, los anillos grabados o de talla ajustada, no son candidatos para un cambio o para una devolución, debido a que prácticamente son piezas únicas. El encargado de la joyería también comentó, ¿a cuánto asciende el valor de este anillo? Además mencionó, ¿qué era lo que Cristian Odal estaba buscando al momento de comprar esta joya? Con sus propias palabras, el encargado mencionó, él buscaba calidad, es un chico muy listo, él quería obtener algo de la mejor calidad posible. No les puedo decir cuánto gastó exactamente en el anillo, pero sí puedo decir que su valor es de más de 3 millones de dólares. Con tan solo 9 meses de relación, específicamente el 25 de mayo del 2021, Cristian Odal tomó la decisión de dar el siguiente paso en su relación con Belinda y comprometerse con la intérprete, Cristian le otorgó un costosísimo anillo, con un costo de más de 50 millones de pesos mexicanos. Posteriormente Belinda subió una historia de Instagram, en donde le podemos ver ya en el dedo ese anillazo tan increíble. En cuanto a la pedida de matrimonio, el programa Ventaneando dio a conocer que Cristian rentó todo un restaurante en Barcelona, España, para pedirle a Beli que se casara con él. El costo de dicha reserva aproximadamente costó 25 mil euros, lo que equivale a más de 600 mil pesos mexicanos. Hasta este momento en redes sociales se sigue haciendo el cuestionamiento sobre si Belinda se quedará o no con el anillo de compromiso que le regaló Cristian Odal. Esto fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.